Un saludo para todos. En mi calidad de postulante al cargo de rectora de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, me permito someter a escrutinio lo que sería mi plan de gestión rectoral. Con tal fin, expongo la propuesta que desarrollaré en una cápita, no sin antes hacer una breve introducción a la misma. El plan de desarrollo institucional actual es un instrumento para el cumplimiento de los objetivos misionales de la universidad y está diseñado para atender óptimos estándares de calidad educativa, el cual pretendo acatar y llevar a su pleno cumplimiento. Manifiesto desde ya mi compromiso de fomentar el bienestar de los estudiantes, docentes, egresados, personal administrativo, sindical y directivo, anteponiendo como prioridad lograr la adquisición de la sede propia, la cual debe estar provista de los escenarios necesarios como aulas debidamente acondicionadas, laboratorios de alta calidad, campos deportivos, aulas de informática, salas de audiencias, bibliotecas con adaptación a la virtualidad, en fin, todas las herramientas que le den al estudiante y al personal administrativo un espacio de calidad y de esta forma garantizar un ambiente cultural propicio, con sentido de pertenencia y con amor hacia la institución, para que cada integrante de la comunidad educativa se sienta identificado con su alma mater y sea un agente portador y propulsor de la buena imagen institucional. Trabajaré en garantizar la estabilidad laboral del personal administrativo y docente, sindicalizado o no, en condiciones dignas pero también estableciendo compromisos acordes al cargo desempeñado. En cuanto al músculo financiero, si bien depende de la asignación presupuestal, reforzaré las estrategias financieras gestionando nuevas fuentes de ingresos que permitan garantizar la autosostenibilidad de la institución. Realizaré un particular seguimiento al eje estratégico de la internacionalización para lograr un eficaz fortalecimiento de las redes de cooperación y alianzas estratégicas en la comunidad académica, articulándolas con la docencia, la investigación y la proyección social. La investigación deberá estar consolidada en todos los quehaceres académicos diarios, integrados con la cátedra, la práctica, el multilingüismo. Para ello, impulsaré procesos de formación para todos, con expertos en investigación debidamente acreditados que cultiven y promuevan la investigación científica. Cada vez tendremos más docentes con mucha más preparación y producción investigativa. Mantendré procesos permanentes de seguimiento, control, evaluación y autorregulación que direccionan la calidad institucional. Es fundamental conectar a la universidad con el sector privado como mecanismo para apalancar oportunidades al estudiantado con el mundo laboral. Asimismo, fortaleceré en los estudiantes el espíritu de emprendimiento como una forma de ampliar las perspectivas y proyecciones ocupacionales más allá de la empleabilidad. Trabajaré en la extensión de la educación en las poblaciones vulnerables, facilitando el ingreso a la universidad y tutelando el derecho al estudio. De la mano de todos, se puede cumplir la misión y visión institucional para llegar a la meta de ser en el 2025 una universidad de alta calidad acompasada con los nuevos retos que impone la realidad en punto a la academia, que nos conlleva la reestructuración tecnológica, la innovación de los métodos educativos, el avance cultural, el desarrollo de la ciencia social y las necesidades de nuestros jóvenes para afrontar la nueva era tecnológica. El cumplimiento de estos propósitos conlleva a alcanzar los objetivos estratégicos misionales de las funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección social y de los demás ejes complementarios de bienestar, internacionalización de procesos académicos, administrativos y la gestión integral de los recursos acordes con el PDI 2020-2025. Finalmente, Comunidad Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, debemos tener presente que donde hay calidad académica hay futuro y donde hay futuro hay grandes desafíos. Muchas gracias.